Laura nos llena de orgullo y pasión, Laura nosotros te damos que... ¡Cápe! ¡Buenos días! ¡Máora volvió, me dice! ¡Me atrasó el cierre! ¡A ver, ayúdenme a alguien, rápido! Por favor, señorita, ahí me viene. ¡Máora, usted! Ya, ya, no se ponga nerviosa. ¡Muchierra, que sea eso! ¡No, hasta ahí cierre! Ya, gracias, mamito. Oiga, no, porque ya... Ahí está. ¿Cómo están, señores y señores? ¡Máora vuelve recargada de este 2022 con sus impuestos bien pagados, todo en orden! Así que comenzamos con este tema que involucra a Leila Castro. Mis fuentes me han indicado que la señor... Esperen, no le he llamado, vaya. Vaya, desgraciada. Mis fuentes me han indicado que la señorita Leila Castro... Bueno, ex-señorita, ¿por qué? Porque tenemos fotos de que Leila Castro... ¡Se casó! ¡Mándame la foto! ¡Vamos a ver! ¡Mire, pe! Ahí está la foto. ¿Quién es ese galanazo? Muy lindo el vestido de novia, tengo que admitir qué bonita temática que eligió. Y es para saber... A mí no me interesa que se haya casado. No me interesa quién es el novio. No me interesa nada. A mí lo que me interesa es por qué no me ha invitado. Así que pasa, la desgraciada. Señorita Maura... ¿Cómo estás, señorita Leila? No sabes cómo le envidio. Quisiera tener su estatura. Yo quería tener ese vestido también, pero que me invita. Tome asiento, señorita. No me importa la boda, no importa. ¿Por qué no nos ha invitado? Señorita Maura, no me casé. No, no me casé. Mira, yo tengo aquí testigo y hemos hablado con todo el equipo que lo voy a invitar ahora. Y le voy a decir por qué no nos ha invitado. Incluso usted se perdió, ¿sabe qué? ¿Qué? Se perdió padrino y madrina porque estos conductores están forrados en plata y podían darle lo que sea. ¡Que pasen los desgraciados, por favor! No me casé, no me casé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, tranquila. Tranquila. ¿Cómo estás? Se casó. ¿Se casó, perra? Tranquila. Pase, tome. Vaya, vaya, vaya. Ni siquiera nos ha casado. ¡Vaya, me bota ahora! Usted tenía que invitarla al final, me olvidé ya. Lo que pasa... No se preocupe, me quedo aquí tranquilo. Lo que pasa... Manolito, ¿ustedes qué hubiera así padrino? No, se perdió una torta para más de 500 personas, tres pisos, los muñequitos ahí arriba de fondant, así enorme como una torta, la más deliciosa. Te lo perdiste, Leila. Yo no sé para... Te lo perdiste, escuchate. Te lo perdiste, Leila. Pero cuando no... No, yo le digo que nada. Mentiras, palacias. Mani, ¿ustedes qué hubiera así madrina? No sé, de las colitas. De las colitas. Si le faltan a Leila, colitas. Le faltan colitas. Ah, de la boda. Ah, de los recuerditos. Pues, señorita Maura. De los recuerditos. De los recuerditos. ¿No les invitó a la boda? No. Yo me acabo de enterar... A mí sí. Usted se fue invitada. Sí. No, pero... Estuve en la boda, yo vi la boda. Estés a la de mi, mi ponente, mi invitado. La voy a llamar de cuerpo, la de invitado. Aquí somos los baleados. Sí, los que no les invitamos. Es mi testigo. Ahorita la voy a invitar, la desgraciada. ¿Ustedes de qué hubiera así madrina, Connie? Ustedes están borradas en dinero. No, mire, me vengo a sorprender, Leila. No es posible que no nos hayas invitado. Yo hubiera sido la madrina del conteo de regalos. Del conteo de regalos, claro. Ah, seguro, para embolsillarse un hito, seguro. No me traen cuenta, ¿no? La conozco, la conozco. ¿De qué hubiera ser padrino usted? Yo estoy indignado. Ya habíamos hablado hace algún tiempo de que cuando iba a haber este enlace matrimonial, yo me había comprometido a ser padrino de grupos, de orquesta. Es más, ya había una conversación seria con el grupo Hysteria. Hysteria. No, yo quiero que se grave esto, ¿te estás comprometiendo? No, 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 no. No así David Castro, lo habíamos descartado. ¿Por qué? Totalmente. Muy fricero, digamos, en la boda de Leila Castro, David Castro, no. Muy fricero, yo había dado un anticipo incluso al grupo Cochabambino, Hysteria. Bueno, perdí ese punto de dinero. Así que no sé qué va a pasar y quiero que te inviten, el grupo sigue esperando. David Castro no está, reitero, dentro de este... Pues Leila, te puedes casar otra vez, ¿no? Ahora, no, no sé. Y alguien me invita. Yo había conversado con la novia. Es más, organizar la despedida de soltero, por el que sabemos. No, y... Tuvo la despedida de soltero. Ah, tuvo la oportunidad. Acabamos de cubrir también que Bania... Sienten ustedes, vaya a su lugar. No, pero es que quiero hablar. No, todos dejan hablar. No tienen permiso de hablar, pe. ¿Qué pasa en la Bania? Que redunda que sí fue invitada, pe. Bania, ¿cómo estás? Y aquí se siente, que se siente aquí, que nos diga por qué ella sí fue invitada. ¿De qué privilegio goza? ¿Cuánto ha pagado? Teníamos las imágenes. Ah, bien, 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 bien. Cuéntame, ¿por qué se ha invitado a usted? ¿Qué privilegio goza? No sé, yo asistí a un evento donde Leila estaba muy bonita, estaba de novia. Y no era la única de novia, porque Bania también estaba de novia. Ah, no sé. ¿Y cómo bien te has casado? ¿Está muy grande? O sea, matrimonio comunitario, se han ahorrado todo. ¿Tú te has casado y no lo has invitado? No, no. Ay, no, no. ¿Para qué somos amigos? Pero ¿saben qué? Eso no es todo. No, pero ¿qué? ¿Vieron la foto del galán con que se casó Leila Castro? No. Sí, sí, sí. Pues Leila Castro así como Bania dobletea. ¿Qué? ¿Cómo? Trabaja en la mañana, esto me refiero. Ahí, yo refiero. Leila sí dobletea. ¿Por qué? ¡Muéstrenme el video, por favor! A ver, porque yo, Matón, déjenme hablar. Miren ese video. Una boda con pasarela. No es el mismo. Este es otro. Este es otro, me mire. No. No. Es otro conductor. Ese tiene más... Este es el canal y al novio. No. ¿Puedo hablar? Y todavía permite cámara en el evento y orgullosa todavía luce. Miren, ese es uno, un traje negro, y el otro tiene un traje azul y está más churro todavía. ¿Qué es él? Creo que dale que vos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tienes fotos del evento, Bania? Yo pensé que él era novio. Yo pensé que él era novio. ¡No! Pero si puedes tener que irle a hacer gato con él. Tienes la opción de hoy. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ya. Fuimos a un evento con Bani. ¡Claro, un evento es una boda! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡No! No éramos las únicas novias, sino habían otras conductoras, incluso en otros medios de comunicación que también estaban de novias. O sea, las conductoras se casan en comunidad, las tacañas, la verdad, es tacañas. ¡No! No es bien, no éramos tacañas, porque era un evento solidario. ¡Claro, solidario! Pues es solidaridad a la mujer que se quiere casar, ¿o qué? Paloma no es solidaria, ¿eh? ¡No! ¡No! Esa vergüenza. Pero yo, lo de histeria está anotado. Te juro que está anotado. ¡Uy, te ve! ¿Por qué? ¿Qué más? Indignante. Todas desfilamos para Marcelo Ruiz y mi hija Rodríguez a Spa. O sea, Marcelo Ruiz es el padrino. No, Marcelo Ruiz fue el organizador del evento donde todos pudimos ayudar para los niños con cáncer. Entonces desfilamos y las personas que fueron al evento pagaron su entranita para poder ayudar. ¡Ahora le cobran los invitados! ¡Sí! 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 Ahí está, todas las novias. Cinco en uno. Cinco en uno. Investigadora de la orden. Todas las novias. Todas las novias. Era un evento benéfico, una pasarela. ¡Sí! 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 ¿Y por qué no me invitó tampoco, Fe? Porque estaba usted en viaje en las playas. Pero podía venir. Donde aparentemente ha comido mucho porque ya no le sirve el rato. Y también hubo despedida de soltera. A ver. ¡No! Que paña contratada de mi equipo de investigaciones. ¡Ah! Mire, yo quiero esa despedida. Tengo toda la hija y llena. Señorita Leila, le digo el decreto que yo tampoco la voy a invitar más a mi cebeto porque usted no me invitó. Me parece bien. A usted tampoco. Histeria para mi boda. Pero, ¿y con quién te vas a casar? Señorita Mauro. Con quien sea. Con Histeria y con quien sea. Pero definitivamente Leila se veía preciosa de novia. Así que creo que es momento para que ya suba al altar. Y yo digo. ¡Que suba al altar! ¡Hermoso! ¡Que suba al altar! ¡No sería! Ya, muy bien. Vamos a hacer una cosa en cámara, terminando el sector. ¿Qué? Una Pinky Prome de que me voy a invitar a su boda oficial. Ya, una Pinky Prome. Entra la Pinky. De que vas a... Todo lo que quieres de invitado, venga, para la Pinky. Escuchame. Una Pinky Prome que cuando me case vas a ir de Maura. ¡Uuuh! Soy Maura, pues ni de qué me voy a ir, pues. ¡Obvio, obvio, obvio! ¡Obvio, obvio! ¡Obvio, obvio! ¡Obvio, obvio! ¡Obvio, obvio! Pinky Prome que Leila nos invita a su boda. ¡He dicho! Y esto fue Maura de alguno. ¡Gracias! Para ti, para ti.